Hola, bomboleros, ¿cómo estarán? Qué animados amanecieron hoy. ¿Cómo estás, Chilango? Bien, con ganas de ver algunas atajadas. No sé si me puedas ayudar de alguna manera. Qué casualidad, justo trae un top ten de atajadas. Híjole, qué suerte, qué barbaridad. Ya estoy lista, pero primero los saludos, que por cierto tenemos muchísimos y agradecemos también a todos los que nos escriben en sus redes sociales. Ahí van los besos para Diego González, Alexis Pérez, Alejandro Aldán de Veracruz, para César Efraín, Paco Sirgetli, Logan Bella y Fermín. ¡Mua! ¡Besos! Muy completo, ¿eh? Muy bien. El número 10 lo votaron por el arquero de Toluca, Alfredo Talavera, que después de chocar con Alemao, logró reaccionar y salvar a su equipo. Y pues valió la pena porque le dolió hasta el hueso. Hasta el hueso, hasta el hueso, ¿no? Digo, Talavera siempre ha sido un porteo con muy buenos reflejos, ¿no? Y aquí puede venir Javi Baez, el centro, vio el palo, Alemao, ¡la pirota dividida, Tala! Extraordinario está el compartimento a Talavera, que después hace daño a Tajadón de Alfredo Talavera. Sí, sí, es una muy buena tajada, pero también es una falla de Alemao, porque lo pusieron enfrente de la portería. El número 9 lo votaron muchísimo por Moisés Muñoz, este, de la América. ¿Qué equipo es ese? No lo conozco. Uno de por acá. Ah, unos, unos con los árbitros, ¿no? Creo. Es enero. Ah, sí, ya, ya, ya me acordé, ya me acordé. Pues bueno, al parecer el muchachito brilló muchísimo en un partido contra Pumas, y bien no brilla contra Pumas. El caso es que ustedes lo votaron y porque ustedes lo pidieron, aquí les dejamos una de tantas atajadas de este juego. Y el número 8 lo votaron por Luis Michel de Chivas. ¿Cómo olvidar a este atajadón? Pochito González acabó siendo la burla por querer meter un gol a Lopanenca, y pues definitivamente el que se lució fue Michel. Vamos a verlo. Y el número 7 lo votaron para Sergio García de Chapas, que se lució con unas excelentes atajadas en un partido contra el Cruz Azul, que para mí fue el partido de su vida, porque nunca había brillado tanto, a mi parecer. El caso es que... ¿Qué, qué, Chilangú? Pues no sé, ¿vamos a Bela o qué? Casualmente fue un bloqueo contra Bela, fíjate. Qué bueno que no fue contra Mauro Formica, porque imagínate. En el costado, mano a mano en el área, el centro va el segundo palo. La baja Bela la bajó como Dios ante Chocomel. ¡Ja, ja, 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 ja! Pues Felipe bloquea con el pecho esa entrada, y pues lástima para Morelia, que no se acercó ni así a la liguilla. Pero bueno, hay que reconocerlo de cada quien, ¿no? Y esta atajada estuvo bastante buena. Oye, perdón, ¿cómo dijiste que lo bloqueó? No, no, no escuché bien. Ah, ya escuché, perfecto. El verde es vida, mi Jesus. Absolutamente. Aquí tiene la pelota, José María Cárdenas. Vivió buenas tardes en esta cancha. Aquí jugó un rato el Chema. Centro, directo, ¡remate! ¡Qué gran desviada! ¡El remate de Zabá! En el fondo, Felipe tapó prácticamente con el pecho. La pelota iba al fondo del arco. Y en el número 5 tenemos de nuevo a Alfredo Talavera de Toluca. Tranquilos, tranquilos. Esta vez no chocó con nadie y no salió lastimado de su hueso. ¡Qué suerte, eh! Lo que sí es que su reacción impidió que casi el Atlas metiera un golazazazo. Porque esa estadística no se lleva, ¿no? ¿Cuántos marcan y luego se arrepienten? Así es. Ahorita te digo otro detalle. Vamos a ver, con Venegas. ¡Venegas! ¡Talavera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa! ¡El lance de Zabá! Y el número 4 lo votaron Paracho y Corona de Cruz Azul en una atajadota contra los felinos. Lástima que es de la máquina. Pero bueno, de que es buen portero, es buen portero. Por algo está en la selección, ¿no? Y el número 3 lo votaron para Volpi de Querétaro, que con un tiro libre de Lucas Lobos y un rematazo de Da Silva, el arquero se estira como pulpo y así logró tapar la puerta a los diablitos. Oye, pero ¿cómo se tiran los pulpos? Es que la verdad no estoy seguro. Estaba viendo un documental sobre cefalópodos el otro día, pero esa parte justo no venía. ¿Nunca has ido a bucear o qué? Sí, pero no hay cefalópodos. Como bien comentabas, tiene un problema muscular para cobrar lobos. A ver si lo hace a primer palo. ¡No sirven el remate y Volpi! ¡Espectacular remate del paraguayo! Y mejor lo del brasileño que se extiende, ¿cuál largo es? Y ya estamos en el lugar número 2, que fue votado para un gran portero, y les hablo nada más y nada menos que de Marchesin de Santos, que para mí fue pieza clave para que los guerreros obtuvieran su corona. ¿Era de alitro o qué? Les hablo del trofeo, no de la corona, perdón. El caso es que aquí les dejo una gran atajada que hicieron en el partido de final de ida, Santos-Querétaro, que para mí tuvo muchísimo que ver para que los de Torreón tuvieran su triunfo. Marcado por izquierdo, sojo con Marchesin por arriba, llega la bola, es brava el remate. ¡La va a Marchesin! ¡Imponente, impresionante, impecable! ¡Genial! ¡Monumental la reacción de Marchesin! Trajo a su familia y se quedó corto, tuvo que traerlo. Y ya estamos en el primerísimo lugar, y esta es digna de un pollito con mole. Les hablo de Cirilo Saucedo, que nos dejó con la boca abierta a ver esos excelentes reflejos, y además que logró tapar lo que casi era un golazo de los laguneros. ¡Provecho! Oye, ¿no pusiste ninguna de tigres? ¿No influenciaste la votación ahora o qué? Nadie me tomó cuenta. Yo creí que iban a ser puras de Nahuel, ahora seguro se va a enojar contigo, ¿eh? Ay, no, perdón, amigo, perdón, amigo. Bueno, que no hubo tampoco de rayados, entonces igual y con eso. Con eso me doy por bien servida. A los cholos, ¡qué cierre de partido aquí en la laguna! ¡Escobosa le va a pegar pierna zurda! ¡Escobosa por el centro, remate! ¡Saucedo! ¡Saucedo! ¡El Pumbo González dice que es gol! ¡El asistente dice que no! ¡Se acaba el encuentro! Oigan, ¿qué haces la despedida? ¿Qué onda con el elefante que traes? ¿Qué representa? ¿Te gusta? Es de la buena suerte. ¿Ah, sí? ¿Está funcionando o no? Apenas me lo puse hoy y creo que va a haber menos bloopers. Ah, pues esperaremos un reporte completo. Yo te paso la listita de lo que me vaya funcionando en la semana, gracias. Pero sí, si quieres dale a la despedida. Pues bueno, Famboleros, yo me tengo que despedir. No olviden darle like y suscribirse. Y además seguirme en mi Twitter, arroba chicafambolero. Yo sé que ustedes votaron por muchísimas más atajadas, pero les recuerdo que únicamente son las 10 más votadas. Pero la próxima semana tenemos los fails, así que no olviden votarlos en nuestras redes sociales. Les mando un montón de besos. Y si no votas, cállate. Si te gustó este video, no olvides suscribirte aquí. Además, te recuerdo que los lunes es mi programa, los miércoles las predicciones de Consuelo y los jueves de nuestro queridísimo Chilango. ¿En dónde está el del jueves otra vez, perdón? ¿Lo podrías señalar de nuevo? A ti. Ah, muchas gracias. ¡Ah, muchas gracias!